Hola, ¿qué tal amigos del Popular? Los saludo con mucho gusto. En esta ocasión nos encontramos en un hermoso panorama y estamos hablando de nada más y nada menos que del Bosque del Ajolote, ubicado aquí en la capital poblana. Y para que nos dé un poquito más de información acerca de este hermoso espacio de rescate al medioambiente, contamos con la presencia de la Secretaria del Medio Ambiente del Municipio de Puebla, Miriam Arabián. Muchísimas gracias por recibirnos aquí en este bosque y nos podría comentar un poquito acerca de cómo fue el proceso de recuperación de este espacio. Cuando nosotros llegamos, el entonces presidente municipal Eduardo Rivera vio y dijo, no puede ser, venimos, lo visitamos en un estado totalmente de abandono, con una plaga impresionante en la mayoría de los árboles. Estaban enfermos, tenían diferentes tipos de plaga dependiendo del árbol de que se trate. Y no estaba abierto al público. Entonces vimos la gran oportunidad de hacer aquí un espacio que represente, digamos, lo que Puebla era en el tema de biodiversidad. Entonces no nada más es la recuperación de los árboles, que eso se hizo, se invirtió para sanearlos, para ver, para reforestar, pero también la fauna. Es decir, estamos recuperando aquí, hay búhos, hay pájaros carpinteros, hay conejos, hay diferentes animales, insectos que están regresando porque estamos curando, por decirlo así, el entorno. Pero sobre todo, uno de los proyectos principales de este espacio, el reproducir ajolotes. Tú sabes, el ajolote, pues nadie le hacía caso. Yo cuando era chiquita, en cualquier charco veías ajolotes. Hoy en día, eso ya no lo ves y el ajolote es originario de esta zona. Entonces aquí hay un laboratorio donde se está cuidando a los, para que se reproduzcan y sus primeros días. Y ya cuando crezcan, vamos a echarlos aquí a este espacio de agua, que es un hawaii natural, que ampliamos para que puedan reproducirse aquí. Tenemos tres áreas principales en 43 hectáreas. La primera es el vivero, el conocidísimo vivero Colón, que estuvo también abandonado. Lo encontramos en muy malas condiciones. Ya se rehabilitó, se modernizó, está totalmente computarizado el riego para no desperdiciar agua. Y tenemos la capacidad de hasta un millón de plantas. Ahorita apenas arrancamos, esperamos que las autoridades que llegan, pues le den continuidad a eso. Luego tienes el segundo espacio, que es este espacio natural, donde está el hawaii, y donde hay diferentes áreas, pues para poder sentarse a tomar un, hacer un asado, disfrutar de los árboles, disfrutar del medio ambiente, ¿no? Y donde tenemos el hawaii y todas las especies que se están reproduciendo. Y tenemos una tercera área, que es el área del deporte y el entretenimiento. Tienes una cancha de skate, tienes varias canchas de usos múltiples, una o dos canchas de fútbol profesional. Entonces es un lugar donde puedes venir los fines de semana o cuando tú quieras desde la mañana y disfrutar con los niños todo el día. Aquí van a encontrar la naturaleza, van a encontrar cómo era Puebla, cómo era esta zona antes de que hubiera toda la urbanización. Y sobre todo, bueno, ya hicimos algunos recorridos y nos hemos dado cuenta de una peculiaridad. No es un parque normal, es como lo dice su nombre, es un bosque. Y me comentaba que se está buscando, pues mantener la forma y el hábitat natural de las plantas endémicas de la zona. Así es. ¿Nos podría comentar un poquito más acerca de eso? Sí, claro. Puedes ver las flores nativas de Puebla, de la ciudad, bueno, de lo que es el territorio municipal, que las hemos abandonado, las hemos destruido, las hemos sustituido por otro tipo de plantas, cuando en realidad lo que nosotros necesitamos es recuperarlas. Entonces, lo que estamos haciendo es reproducirlas también en el vivero, pero dejarlas que crezcan en su hábitat. Este es un lugar donde tú vas a ver que los pastos se combinan con las plantas para que, como tú dices, podamos valorar lo que es nativo, lo que es endémico de esta zona. Y nos podría compartir cuál es el territorio que abarca este bosque. Claro, son 43 hectáreas, estamos pegados a una barranca y al bulevar Xonacatepec, ¿no? Entre esos dos se encuentra este magnífico espacio, donde invitamos a todos a que vengan y disfruten. Vale la pena, muchos dicen, es que está lejísimo. No importa, vengan y pasen todo el domingo con sus familias acá. Aquí traigan de comer, están los asadores, los niños pueden jugar, pueden conocer la naturaleza y es un regalo para la ciudad de Puebla. Y algo importante también es que no tiene precio alguno el ingreso. No, no, nada, nada. Nosotros en los parques municipales no cobramos estacionamiento, no cobramos entrada, no cobramos baños. O sea, lo que queremos es que la gente venga, aproveche. Porque nosotros sabemos que la gente sabe cuidar las cosas y esto de verdad es para todos los poblados. Además que es un lugar seguro, ¿no? O sea... Totalmente. No, siéntete tranquilo, siéntete seguro porque entras a un espacio muy especial, muy... ¿Cómo te diré? Es, no sé, lo que sientas tú, pero yo aquí siento una paz impresionante. Es un espacio de naturaleza entre tanto tráfico y tanta cotidianidad que tenemos en la capital poblana. Otro punto importante, el nombre del ajolote, ¿no? Que ella nos comentó que fue porque, pues bueno, en esta zona es donde más se da. Me comentaba que no está al 100% el resguardo del ayuntamiento, pues de los ajolotes, ¿no? Sino que se hizo... Es una asociación que tenemos porque ahí no puedes descuidar un día. Entonces es una alianza que tenemos, un convenio que tenemos entre el municipio de Puebla y esta organización llamada Villatl, en donde están todas las universidades, investigadores y todo, y donde ellos tienen bajo su resguardo este espacio donde está ahorita el ajolote. Ya después se irá liberando aquí en esta Hawái que tú ves para que ya se puedan reproducir libremente. Pero ahorita tenemos que asegurar su sobrevivencia porque recordemos que están en peligro de extinción y eso sería una tragedia que una especie tan mexicana, tan local, por descuido, porque hemos destruido mucho de la naturaleza, pues se pierda, ¿no? Bueno, ahorita de aquí al final de nuestro gobierno, que es el 14 de octubre, los que quieran venir es totalmente gratuito, corre por parte del gobierno municipal. Hola, yo soy Miriam Arabián, secretaria de Medio Ambiente del municipio de Puebla y estoy en el Popular. Nos encontramos ahora en el interior del santuario del ajolote, justo aquí dentro del bosque del ajolote, en la capital poblana, y en esta ocasión nos está acompañando quien, bueno, en estos momentos, precisos está aquí laburando dentro de este santuario y es la médico veterinaria Monserrat Romero quien nos va a platicar un poquito de cómo es este proceso. Muchísimas gracias, Monserrat. Sí, de qué. Bueno, nosotros somos Villa ATL y nosotros somos considerado una UMA, que es una unidad de manejo medioambiental de fauna silvestre. O sea que nos encargamos de conservar lo que es vida silvestre, pero nosotros estamos especializados en lo que es el ajolote. Acá nosotros tenemos cuatro especies de ajolote, que serían la velasi, andersoni, dumerili y el popular, el mexicano. Entonces, ellos están exhibidos aquí, pero también nosotros nos estamos encargando como de conservarlos, porque pues bien sabemos que ellos se encuentran en peligro de extinción. Ellos están aquí gracias a que han sido rescatados o han sido donaciones de a lo mejor personas que ya no está como que en sus posibilidades llegar a cuidarlos, ¿no? Afortunadamente, pues nos encontraron y aquí están al cuidado. El propósito de este santuario es una rehabilitación, de cierto modo, porque acá cerca, justo en este bosque, que se llama también el bosque del ajolote, existe un Hawái. Entonces, el plan de aquí es comenzar como que a rehabilitarlos para poder hacer una preliberación. ¿A qué nos referimos con esto? Antes de hacer la preliberación, nosotros vamos a hacer unas medidas en el ambiente para saber que está apto para ellos, ¿no? Para saber que no van a correr peligro, que eviten una muerte prematura o que tengan como que las necesidades ambientales para que ellos se mantengan ahí. ¿Esto para qué? Pues para sobrepoblar las zonas que aquí, pues popularmente, contamos con ajolotes. ¿Este santuario cuánto tiempo tiene aquí, en el parque del ajolote? Lleva cuatro años. Cuatro años, ya. Y a partir de ese momento, hasta la fecha, ¿cuántos ajolotes tiene? Por el momento tenemos en exhibición 27. Y nos podrías comentar cómo es el cuidado de estos animales. Bueno, para empezar por los bebés, su cuidado es muy diferente como el de los adultos, ¿no? El de los bebés se tienen que alimentar diariamente dos veces al día. Ellos se alimentan con un tipo de microorganismos que se llaman artemias, que nosotros mismos las cosechamos, por así decirlo. Las producimos y esas mismas se les dan para evitar cualquier tipo de infección. A ellos se les tiene que alimentar diariamente, porque si no, se pueden comer entre ellos. Tienen al canibalismo. Así que tenemos que tener mucho cuidado con ellos para evitar tantas pérdidas. Que de por sí la tasa de mortalidad en ellos es alta, Entonces intentamos hacer lo mejor posible para evitar todo eso. En cuanto a los adultos, se alimentan con algo que se llama tubifex. Tubifex es un conjunto de gusanos que varían entre los 1 centímetro hasta 3 centímetros. Todos ellos están como que en conjunto. Se les conoce como gusanos de lodo o gusanos del fango. Y pues también ellos los conseguimos con un proveedor para estar seguros de que no tienen infecciones, que no tienen pues algún tipo de bacteria que pueda afectar a los ajolotes. También se los complementamos junto con charales, que digamos que sería como su snack, como algo, como un aperitivo para ellos. Además tenemos lo que son salamandras, que también provienen del ajolote. A ellos los alimentamos con lo que son grillos o cucarachas. Y esto de las salamandras, ¿cómo es que surgen? Ah, ok. Dentro de todos los géneros que existen del ambistoma, que es el nombre científico del ajolote, existe el ambistoma velasi, que es la única especie que puede llegar a ser una metamorfosis. Ellos llegan a ser metamorfosis porque su ambiente pues ya no está cumpliendo con los requerimientos que son necesarios. Digamos que si ya no existe la suficiente comida, si ya el agua no está dando lo suficiente para que ellos puedan respirar bien bajo el agua, o incluso por la contaminación, pueden llegar a ser esta metamorfosis. ¿Qué es lo que sucede? Que ellos comienzan a decir, no, pues esto ya no me está gustando, esto ya no me está ayudando. Así que lo que hacen es hacer la metamorfosis como un tipo de evolución de que salen del agua y sus branquias se caen. Entonces eso les permite como que ya mantenerse fuera del agua y estar en tierra. Obviamente se mantiene como que con agua para mantener todavía la humedad y que sigan con la función de la respiración por la piel. Ok, es la única especie que puede cambiar drásticamente. Sí. ¿Qué otro dato nos podrías dar acerca de estos ejemplares? Pues la verdad, tenemos dos especies que son como que las más endémicas. Bueno, en México tenemos 17, nosotros solo tenemos cuatro. Tenemos dos que están en, bueno, todos están en peligro de extensión, pero ellos son como que los que ya están en un estado crítico. ¿Por qué? Porque ellos están en Michoacán, en dos lagos, en el lago de Pascuero y en el lago de Zacapo. Esas dos especies ya tienen como que mucho riesgo de que ya en algún momento perdamos esas especies. Así que creo que es como que muy, bueno, para nosotros es muy emocionante poder tenerlos y esperar a que se puedan reproducir. Porque, pues por toda la contaminación, o sea, sí han llegado a un estado muy crítico y creo que es como las dos que se pueden llegar a perder. ¿Y cuál es el costo de entrada? 50 pesos por persona. 50 pesos por persona y ya para si quieren hacer como tours escolares y demás ya son con previa cita, ¿verdad? Sí, con previa cita y solamente hasta 15 personas. Bueno, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Muchas gracias por venir. Hola, yo soy Monserrat Romero, soy médico veterinario y guardiana del Santorio de Aggebolotes y este es el popular. Y este es el popular.